Espera, 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 espera Ya que rompo el pincho Ya está, dale canto Acercate más, tres, dos Quita el escudo si tienes que plantar Tres, dos, uno, va ¡Estoy coming! ¡Corre! Yo planto, eh, yo confío Tu planta, tu planta No veo una mierda, ¿Dónde coño has tirado la candela? Vale, estoy distraído Vale, estoy, iros a pelaje, iros a pelaje Atrás, atrás, no mata, atrás, atrás Ha vuelado hacia la derecha, izquierda No sé, he visto Que petaba eso Puta mierda, no puedo hacer Joder, porque aquí hay un Me mata Me mata de wallbang, tío A derecha, eh, dos al lado mía Tranqui, tranqui Otro aquí, otro aquí, vale Se le ha quitado las ganas Bueno ¿Qué hace ese lesión? Joder, le fallo, tío Y le fallo, y le fallo ¡Qué malo soy, tronco! Ay, qué malo soy, tío Tengo algunas cosas a veces Sí, sí Es que... Bueno No hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie Hostia puta Me acabo de pegar un flick, tío De los que me hacen a mí Y me quejo, tío Besos Necesito cobertura por piedra Marca paliez, marca paliez Yo he mirado piedra con... Vamos, acaba de morir el de piedra, o sea que... Voy a poner las nomads Puedes entrar a piedra, poner nomads Tengo una E si quieres Eh... Eso... Yo he estado dando la garra, tío Se ha muerto David, quita el eléctrico Ya está Voy a mirar office, para que no te rompan Vale, no hay nadie en office ¿Hay nadie en office? Dime cómo va eso, Miguel Yo rompería ahí para que podamos entrar corriendo Yo tengo cortado el pasillo Es que no veo nada... Ahí, ahí, donde... a mi pin ¿Está bien? Hay uno en taquillas Sí, sí, está bien Eh... Estaría bien predictor que rompieses la cámara ¿Qué me dices? Sí que deslanzo al nubo, Miguel Y me tiro... Me metes Dale, Virrey Va a plantar, ¿vale? Estoy cortando el pasillo, yo ¿Dónde? Ah, que está subida la bomba Subida la bomba Subida la bomba Sí Acaba de tirar Al armario ese ¿Necesitáis que apriete o sigo cortando? A ver... ¿Dónde estás? Estás ahí, eh En la tele Está detrás del armario Muérete, eh, tío David, David, enfrente Detrás del armario A la interna de la tele Ahí Si no, ve a ayudarles, predictor Déjame un drone, tío Yo estoy jodeando el armario Eh... ¿Un drone? Ahí Vale, con eso Me pincho Podéis intentar plantar Porque yo estoy jodeando el armario ¿Planto yo? Eh... Sí, mejor Me meto Creo que hay una a la derecha y otra al fondo Cuidado a C4 Ah, no Sí, cuidado que puedo Él, 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 él Por detrás En archivos Archivos el último Archivos el último Archivos el último Terraza nueva limpio Nadie en CC El jodeo en cordón de escaleras Taquillas limpio Unas escaleras Se atancan en escaleras Se atancan En piedra, vale ¿De cuáles? Piedra Está pingueado Se ha pirao, se ha pirao Está abajo Está abajo en pin... Muerto En pin, en pin muerto Vale, tenemos toda la planta de arriba, eh Es nuestra Pues voy a abrir No hay nada Ah, no Hay una aquí, eh Hay caído Hay caído Puedo romper el caído Cortado por la terraza No se ha movido, eh No se ha movido ¿Estás sin balas? Estaba... Estás sin balas Estás sin balas Estás sin balas Buena Buena Vale Vale Vale, vamos bajando Vamos Pues no, hay... Tengo drones, super ¿Dónde os ha matado un lesión? Que era muerto por lesión Lesión no está muerto, eh Vale Tengo un drone... Carteles... Ah, me han roto el drone en carteles Pero no sé... Voy a abrir eso No, en la puerta La puerta de baño ¿En la puerta de? Ah, tiene escudo Tiene escudo Regible al reproductor No se puede, no se puede Bueno, espera, wey No se puede De flotación 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 Voy, voy, voy Nada, te lo he jugado al tiempo Es un eco... Pondido, mierda Hostia, no me acordaba que había Arboración del baño Pensaba que era el mapa antiguo Qué rayada Enrappel ahí Mmm... Ehm... A ver cómo te digo yo Esta ¿La puerta? Sí No lo deispaque entonces No lo deispaque entonces Toma, bossy Hostia, que está jugando con la boss Madre santa Madre santa Se pone el gorro ese de cowboy Va a volar ¿Arriba? Chifo Vas a aflucinar con lo que me ha pasado He tirado el C4 Una Nomad Arriba, arriba los dos Arriba los dos Gente Pues 50 segundos ¿Has activado el C4 mientras volabas con la Nomad? No, no, no He volado con la Nomad No me han podido matar Y el C4 si había caído dentro Y he activado el C4 Y haces de desagull Qué bueno Qué cabrón Bueno, se entra uno, se va el otro Es como un autobús Están saliendo para... Están arriba ¿Cuál es la función de esa cámara exactamente? No sabía dónde ponerla ahí Pero bueno Aquí estará bien Por si acaso Es que pensaba que íbamos a otro punto de ventilación No, ahora se juega más baño Muy bien, habéis encontrado B ¿Y ahora? A ver, vais a... Cuadrado, ¿no? Ha saltado Sí, se ha tirado Wow, qué rico Hazte clip, mire Hazte clip Con bastante ease Porque no me has dado a ninguno Sí, ahí no lo has dado Pero bueno Cago en dios Pa' una vez Pero bueno, va igual No ha pasado Pero... ¿Qué habéis reforzado? Claro, ahora ha reforzado Curry Yo no he reforzado nada Yo he reforzado a las dos Y las dos hatches Dos, tres, cuatro Pues aquí hay alguien que ha reforzado mal Ah no, las hatches Pues no Pero si es que está todo este muro sin reforzar Todo baño Claro, es que habéis reforzado todo esto ¿Quién ha reforzado todo esto? ¿Quién? ¿Eso? Eso no se reforza, tío ¿Qué? 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 Hay una Twitch, ¿vale? Hay una Twitch, ¿vale? Vale, ha cogido el... El mouse ha cogido la Twitch ¡Me he quedado! ¡Tengo un Modron de Twitch! ¡Oh, lo han entrado! Lo tengo Lo tengo Lo entiendo, tío ¿Cómo sabe que estoy ahí latido? El rato... El rato me da que va a cargado Se hizo malísimo, este Da igual, mira... Mira, 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 mira Mira, 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 mira Cómo va a cargado, mira, mira, mira Mira, mira, cagadísimo Mira, 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 mira Mira, mira, cagadísimo Me pasa a su compañero por delante Pero... ¿Tú has visto lo que me lo ha hecho? Claro, ¿tú has visto lo que...? Yo he estado viendo Maestro Eh... ¿Qué demonios? No, no, se ha mirado No, está aquí Capcan en... ¡Ahí va! Ah, le rompió el drone Escaleras principales, chicos Hay uno ahí delante, Marston Está metido al taller Puerta taller ¿Habéis notado el Capcan? No... Arturo, déjame pushar a mi CT Que tú eres Thermite Muerte el de taller, eh Me llama hacker Ya es el segundo que me llama hacker hoy, tío Está bien A ver si vas a ser hacker, ¿no? Sí, sí, a ver si voy a ser... ¡Vamos a atacar! ¡Atacar! 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 ¡Joder! ¡Atacar! ¡Que soy un peñable! ¡Atacar! No, Leo ¿Podíais? No dejaros el... Voy a pillar, lo llevo yo A ver cómo está el tinglado de punto En el punto tenemos... Está abierto la hatch, eh Está abierto la hatch Sí Maestro se ha metido ya, creo No... Ya es todo... todo chapado Un minuto, eh Tenemos tiempo Voy a intentar quitar el escudo de aquí ¡No, no, 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 no! En punto, Bandit Pulpita Ahí va Muerto Muerto ¡Joder, tío! Pero es que... ¿Cómo no te van a llamar? Ya, voy pegando unas hostias con la SMT ¡Salvo! Uy, se lo he quitado Agua, agua Mira lo que hay aquí, tú ¡Me loco! ¡Jajamos chaleco, chicos! Ahí dentro del... ¡Jajamos chaleco! Está a la izquierda Izquierda del bridge que he hecho Es harto derecha, Arcus Lo está, tío Aquí, hacia la derecha Yo buscándole la derecha ¿Qué no es esto? En la derecha Lo he metido La derecha para Predictor En la derecha para Arcus ¡Ay! Joder, hacía mucho que no veía mi stretch Vale, qué mono Es que vi fresco, eh ¡Suscríbete!